hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si la turco blue afirmó que las razones para no elegir a halil ibrahim seyhan fueron algunos desacuerdos con respecto a su vida privada y las incompatibilidades derivadas de diferentes estilos de vida los detalles del fin de la relación de la pareja salen a la luz con información obtenida de diversas fuentes factores que influyen en la elección de si la son es objeto de una extensa cobertura de revistas hay una serie de razones complejas detrás de por qué si la turco blue no prefirió a halil ibrahim seyhan la relación entre los dos luchó con factores como tener valores y objetivos diferentes horarios de trabajo intensos y problemas de comunicación si la afirmó que experimentaron incompatibilidades en la continuación de la relación y que tenían dificultades para alcanzar sus objetivos personales explicó que sentía la necesidad de concentrarse con un análisis detallado se pueden encontrar detalles sorprendentes sobre la complejidad de la relación de si la turco blue y halil ibrahim seyhan en noticias de esta revista la decisión de si la turco blue de no elegir a halil ibrahim seyhan se basa en las dificultades en su relación y en los diferentes estilos de vida los detalles detrás de esta separación que resonaron en el mundo de las revistas se convierten en una historia emotiva los factores que afectan la elección de si la incluyen objetivos profesionales desequilibrios en su vida privada y hay diversas dinámicas como la influencia de los medios de comunicación nuestros lectores descubrirán paso a paso el turbulento curso de la relación con esta noticia sensacionalista si la turco blue tuvo una separación que sacudió al mundo de las revistas debido a las razones por las que no eligió a halil ibrahim seyhan los altibajos emocionales los desacuerdos privados y varios rumores influyeron en el turbulento curso de la relación de la pareja en esta noticia detallada todos la dinámica que afectó la elección de sila al presentarlo a nuestros lectores revelamos los hechos detrás de este incidente sensacionalista esta revista de noticias que arroja luz sobre las razones detrás de la dramática separación de sila turco blue y halil ibrahim seyhan examina en profundidad la complejidad de la relación los puntos de ruptura de sus vidas privadas los conflictos emocionales y los factores externos llevaron a la famosa pareja a los lectores sabrán que sila y halil descubrirán con esta noticia detallada porque no eligió a ibrahim seyhan las razones de sila turco blue para no elegir a halil ibrahim seyhan se basan en diversas dinámicas de su relación este artículo de revista cubre los detalles detrás de escena de la separación emocional las diferencias personales las inconsistencias en los objetivos profesionales y la interacción con los medios y explica en detalle la complejidad del amor vivido por la famosa pareja transmite las noticias de esta revista sobre desentrañar los secretos detrás de la preferencia de sila turco blue por halil ibrahim seyhan se convierten en una historia emotiva la compleja dinámica de la relación que juega un papel en el amor de la pareja los conflictos en su vida privada y la influencia de los medios de comunicación son como se analiza en detalle en este artículo los lectores emprenderán un viaje detallado con esta noticia donde se encontrarán en medio de la confusión en el amor de la famosa pareja la crisis de relación entre sí la turco blue y halil ibrahim seyhan golpeó la agenda de la revista como una bomba las noticias de esta revista cubren en profundidad porque si la no prefirió a halil ibrahim seyhan los conflictos emocionales los diferentes estilos de vida y la complejidad de la dinámica de las relaciones llevaron a la separación de la famosa pareja como llegó a esto las respuestas a todas estas preguntas esperan a los lectores en esta sorprendente historia de la revista los secretos detrás de la separación de sila turco blue y la historia de amor de halil ibrahim seyhan salen a la luz con la noticia de esta revista los factores complejos en la relación de pareja los altibajos emocionales las inconsistencias en los objetivos profesionales y la presión de los medios brindan a los lectores un análisis detallado de la relación de sila con halil ibrahim seyhan él explica por qué no eligió prepárate para descubrir los sorprendentes giros y vueltas de la historia de amor de la famosa pareja esta revista de noticias que revela la complejidad detrás de la decisión de sila turco blue de no elegir a halil ibrahim seyhan analiza con gran detalle los puntos de ruptura de la relación conflictos emocionales diversos desacuerdos e incompatibilidades en los objetivos personales se encuentran entre los factores que provocaron que la famosa pareja los lectores descubrirán estos importantes puntos de inflexión en el amor de sila y halil ibrahim con esta detallada noticia esta revista de noticias que ilumina los hechos detrás de la agitación amorosa de sila turco blue y halil ibrahim seyhan aborda la compleja textura de la relación con un trabajo de detective emocional los factores que moldean las preferencias y elecciones de la pareja los conflictos en sus vidas privadas los desacuerdos en sus objetivos profesionales y los efectos de la presión mediática hacen que esta noticia se convierta en una historia que atraerá a los lectores queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós